¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a la undécima semana de las noticias de Irante y Fauto 5 Bueno, ya sabemos que este año ya estamos en 2013 La segunda semana que hago así de noticias en este nuevo año Que espero que se esté yendo muy bien Y bueno, pues ya tenemos cerca el lanzamiento de Irante y Fauto 5 Sinceramente se sabe que es en el primer trimestre fiscal de este año 2013 Es decir, de marzo a mayo, aún primavera sale, en primavera Lo único que no sabemos con certeza si saldrá en marzo o en mayo, abril no No creo, vamos, si después sale en abril, pues mira, antes sale Pero vamos, yo pienso que del 20 al 30 de marzo son las fechas con las que más se ha especulado O en mayo, a finales de mayo Como digo, es con lo que más se ha especulado Pero bueno, como siempre, no sé por qué Pero vamos, los abuelos de GTA Forums siguen comentando Y gente que, no sé si es que apoya a Grandifauto 5 tanto que lo dice O es que no lo apoya para PC, o es que no lo sé Pero vamos, o es sinceramente la pura realidad Pero vamos, que sus espectaculares gráficos, los de Grandifauto 5, lógicamente Podrían frenar su lanzamiento en PC Vale, esto se debe a que, bueno, esto es una noticia un poco impactante A que Grandifauto 5 podría pedir como requisito, bueno, como requisito el ordenador Necesitaría unos 16 GB de RAM De DR3 Eso es increíblemente fuerte Por decirlo así, muy potente Y pocos ordenadores privados, así, personal computers Tienen esa capacidad Esos son ordenadores de gamers especializados, ¿de acuerdo? Y por supuesto de sobremesa Un portátil con 16 GB de RAM Querría verlo yo, sinceramente Pero bueno, os voy a dejar las nuevas fotos que han salido Aquí abajo, ¿vale? Han publicado una foto que se llama El enfrentamiento Y la verdad es que está bastante bien Como estaréis viendo si clicáis abajo en el enlace Estáis viendo a Franklin A Michael Y a... Siempre se me olvida ahí a Trevor Bueno Trevor, Franklin y Michael De izquierda a derecha Y como ya sabemos El perro de Franklin Que ha sacado en muchos... En muchos vídeos Bueno, en muchos vídeos En los dos que han salido Imágenes que ha sacado Grandifauto 5 Pero vamos Que también han sacado La verdad es que esta semana ha estado repleta de capturas Y han sacado una imagen De Grandifauto 5 Ahora igualmente la estaréis viendo Abajo Bueno, vemos como un barrio Pobre de los santos, ¿no? Ahí con grafitis, pintadas Es un artwork Y bueno Como siempre, como siempre, siempre, siempre Un zeppelin arriba a la izquierda esta vez No sé, sinceramente Lo que tienen que ver los zeppelins en este juego Pero estoy totalmente seguro De que van a tener una importancia clave Porque salen en todas las imágenes Y en todos los vídeos Y bueno Yo le veo ahí que va a tener juego La verdad No sé lo que harán con ello No sé Bueno Supongo que si seguís canales como El de Angel y Saras Clan Pago Batido U otros gamers Y canales que hacen noticias Podréis ver Podréis Habréis escuchado Que Grandifauto 5 Bueno Es un juego de violencia Lógicamente Vamos Es que lógicamente Si no lo sabíais fuera Por favor Que bueno Obama inicia su cruzada Contra los juegos violentos Entonces esta es la noticia Así un poquito Boom Desde todos los Textos Los tiroteos así Que de verdad Una pena Allí en Este en Newtown El de Oslo O Vega No me acuerdo Ya lo sabéis Si lo habéis visto por la tele Lo habéis escuchado por la radio Por internet Lo que sea Sabéis que han habido Muchos tiroteos Muchas matanzas Y todo 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 Desde la matanza de Newtown Se achaca A los videojuegos Y eso no No me parece Legal ¿No? Por decirlo así Y ahora una noticia Que me ha extrañado Podríamos decir Porque Bueno Una canción De un rapero Llamado No me No me No me No me digáis nada Si sois seguidores De este De este rapero Porque no lo conozco Para nada Se llama Chief Kif Chif Kif O Chiqueliter O Chif Kif Chifi Chifi Y bueno Pues la canción Love Love Sosa Is going to be On GTA 5 Ese es el tweet Que puso Desde el pseudónimo De Big Gucci Sosa 300 Que vamos Que Love Sosa Va a estar En Grand Theft Auto 5 Me da igual He escuchado la canción Y bueno Tiene ritmo No está mal Para ir Con una persecución Con la moto O con el coche Que te vayan por detrás En modo libre Y bueno Tú saques la ametralladora Y estoy escuchando Love Sosa Está bien Está bien La verdad Pero vamos Que como ya os dije En la semana pasada Que van a sacar La carátula A finales de enero Lo más seguro Muchísimas probabilidades Y bueno Pues también Hay más probabilidades Todavía De que saquen De que digan La fecha De lanzamiento Oficial Vale Yo sinceramente No lo creo Vale Esto lo he visto En diferentes portales Y lo he visto Desde diferentes puentes Pero vamos Todo se achaca Por una foto Que hay Que van a sacar El último DLC De Max Payne 3 El próximo martes ¿De acuerdo? Entonces dicen Que a partir de ahí Bueno pues ya se va a centrar Rockstar Games Totalmente En la facturación Y todo 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 lo empresarial Por decirlo así Todo lo de marketing De Grand Theft Auto V Yo es que La verdad es que no sé Porque tienen tantos trabajadores Que podrían haberlo hecho antes Yo creo que Todos estos cortes De información Este noviembre Diciembre Así Ha estado repleto de información Después Un parón gigante Anterior a eso Otro parón gigante Yo no sé Lo que harán Pero vamos Yo creo que esto es Una idea de marketing Para ver como les va Con otros videojuegos Y bueno Aparentemente Está Yo creo que lo han hecho muy bien Esto de dejarnos sin noticias Y cada semana Publicar una foto Dos fotos Tres fotos Que eso Avivaba la esperanza De un GTA V Impresionante La verdad Y bueno Sinceramente Tengo unas ganas De que salga Increíble También como ya os dije Lo del mod ese De GTA IV Ahora dicen Que no va a tener Posiblemente Los mismos gráficos O que se retrasa El lanzamiento De GTA V Y salga En Playstation 4 Vale Sinceramente No lo creo Porque estoy viendo Ahora mismo Una foto de Playstation 4 Me parece Impactante Tanto cristal En una Playstation No se como No se el cristal este De metacrilat No Metacrilat o no Cuarzo Creo que es Lo que han inventado A los chinos O coreanos No se para retener Más información En vez de llevar un pendrive Llevas un cristal de cuarzo Que eso Hay terabytes Yo no lo veo viable Porque la Play 3 Hoy en día Se te cae Y aguanta La Play 1 Vamos No le pasaba nada Ese era un cacho piedra La Play 2 Te aguantaba el golpe La Play 3 A los dos El mando Puede aguantártelo Vale Pero este mando Que estoy viendo Señores Esta Play está diseñada Para gente A partir de 12-13 años Porque un niño de 10-11 años Puede ser irresponsable Y dejarlo tirado Bueno Y un chaval de 18 Pero Yo no veo Que la Play 4 Este destinada A niños de 8 años Porque eso Se te cae Y Adiós mando Y ese mando Debe valer una pasta Al tener cristal Y tal Bueno No me enrollo Porque son Ideas que No me importan La verdad Pero vamos Sé que Eso si Os lo dejo claro Desde hoy Que Grand Theft Auto 5 Va a ser un pedazo De juego Y va a necesitar Una gran potencia En vuestro PC Y No sé Como Lo soportará Yo voy a comprármelo Para Playstation 3 Y bueno A ver Como saldrá La noticia Más importante Por decirlo así O que más esperanzas Da Es que Grand Theft Auto 5 Confirma ser el juego Más esperado De 2013 Vamos a ver Dicha afirmación Se desprende De una encuesta Realizada A más de mil jugadores Que al ser cuestionados Sobre su lanzamiento Favorito Escogieron Sin dudarlo El juego De Rockstar Games Un estudio Realizado por Witcher Colds Pro Consolida GTA 5 Como el título Más esperado De 2013 Por encima de juegos Como Years of War Jerkman The Last of Us AudioShock Infinity Infinite El listado Evidencia Lo que todos sabíamos Más no deja De resultar interesante Que de un total De 1457 Jugadores El 72% Seleccione La nueva entrega De la serie Ya lo habéis escuchado Espero que os deáis Ideas Y tengáis esperanza En que GTA 5 Vaya a ser un juegazo Porque eso Se sabe Solo que Hay que esperar A la práctica Podríamos decir Y por favor Que salga ya Aunque sinceramente No estaría mal Que tardaran Un poquito más Porque eso significaría Que el juego Está en total desarrollo Y van a currárselo Bueno pues Ya está Hasta aquí Hasta aquí han llegado Las noticias de hoy Muchas gracias Por ver el vídeo Dadle like Favoritos Y suscribíos Si queréis ver más noticias así Y ya sabéis Cada semana Nuevas noticias Gameplays Y más cosas Hasta luego